Durante esta pretemporada en los Guerreros del Sur le dieron énfasis a varios aspectos para entrar de la mejor forma al campeonato de verano. Uno de esos puntos de trabajo es el táctico, uno de los capítulos preferidos en el libro de José Iacone. A mi profe le gusta mucho lo táctico, yo creo que él se enfoca mucho en eso porque prácticamente los equipos de él siempre le siguen muy ordenados dentro de la cancha. No se salen del esquema, manejan un bloque y es lo que le gusta más que más que todo lo táctico. A él, cada detalle, bola quieta, movimientos, defensa, línea de cinco, a él, él abarca mucho en eso. Los jugadores aprovechan cada práctica y cada fogueo para poner en la cancha los aspectos que el técnico quiere. Enfatizando el trabajo del profe, las ideas han sido claras, creo yo que el equipo va acoplando la idea, eso es buenísimo. Y bueno, la verdad que aprovechar el máximo, trabajar bien, hacer bien las cosas, prepararse de la mejor manera para el torneo. Y es que los fogueos son la mejor práctica para ver cómo está el equipo. Los ensayos antes de salir a escena. También para poner en práctica la idea del profe, lo que quiere que se haga dentro del terreno de juego. Y creo yo que mañana es un partido para hacer eso, para poner en práctica todos los movimientos, las ideas, cómo se va a jugar. Y creo yo que, bueno, el equipo ha estado muy bien. El Pérez Celedón quiere un año 2017 mucho mejor. El Pérez Celedón quiere un año 2017 mucho mejor. El PérezEL